Yo no es el día que estoy afuera, con el día que yo no muera, con el sentar y llorar. Lloran y lloran, lloran y lloran, dirá que no me quisiste, dirá que me detuviste, con ese base que era. Mi minero, si minero, con mi siempre, con mi quiero, tú me parabas de él. Cunan y lloran, yo no quisiste, cunan y toné mi reina, y me sido siempre rey. Con una piedra de camino que se enojó su mi pino Con de rodar de rodar, rodar de rodar, rodar de rodar Después se diga que quiero y se goce con el muero El cune se va a seguir a minero, si minero Con de siempre cune quiero, cune para baseré Cunan y tione quisiste, cunan y tona mi reina Y si docente re Gracias